¡Au! 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 Mira que bonito lo que pasa por delante, nunca en mi vida he visto nada semejante, si tan solo te muevas de aquí, esa chica es solo, solo para mí. Teresa. 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 Conoces a Teresa, a ti la conoces bien Yo sé que se ha tirado por lo menos a 100 No estás entre ellos aunque quieras negarlo Pero yo estoy aquí para poder afirmarlo Si se me ha tirado a mí ya he estado contigo Porque no iba a fornicar con todos mis amigos Tú sabes muy bien que es una guarrona Que se f*** a tu padre o a cualquier persona Teresa 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 Si la ves por la calle no parece gran cosa Si la ves en una cama verás que no es patosa Es una chica lista sabe idioma estrés Y ego francés y también el tailandés Mira que bonito lo que está haciendo ahora Si esta p*** a un tío en una excavadora Podría ser otra pero yo sé que es esa Ahora se come una fresa y ella es Teresa ¡Teresa! 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 Teresa no es una tía es un conejo con patas Cuando llevas ocho colos ya vas que te matas Y ella sigue igual como si no fuese nada Como un rabo entre sus piernas se siente ilusionada Tiene cara de s*** pero solo es viciosa Que no lleve bragas no la hace más hermosa Y si tiene la ocasión te la pone tiesa Pues no hay nadie como ella y ella es Teresa ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Vamos, vamos! ¡Teresa! 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 ¡Qué perdió! ¡Qué perdió! ¡Qué perdió! ¡Qué perdió! ¡Qué perdió! ¿Qué sientes? ¡Mucho placer! ¡Qué perdió! ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! ¿Se siente suficientemente bien como para volver a intentar? No, 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 no. No, no, no.